¡Suscríbete al canal! Un montón de tiempo y me han enviado la Key, lo cual muchísimas gracias. La verdad, los desarrolladores están así tan atentos porque uno les pide la Key dos o tres semanas antes, ¿no? Y tú dices, bueno, cuando salga el juego estarán todos locos y se les olvidará, se les pasará. Pero no, mira, me la han enviado así rapidísimo, lo cual genial, tío. Vamos a probarlo, es un juego de tameo de monstruos, ¿vale? A lo Pokémon, ¿vale? Vamos a poner las cosas claras. Tameamos monstruos y combinado también un poquito un entorno metroidvania con progresión lateral, lo cual está bastante bien, es una cosa bastante chula. Es una combinación que rara vez se ve o no he visto nunca. Metroidvania con entrenamiento de monstruos, o sea, puede estar muy bien. Vamos a probarlo. Un chico, o supongo que una chica, ¿no? Una chica, claro. Ponle nombre, Yeri. Un nombre bastante neutro, ¿no? Sí, Yeri está bien. El pincelar es precioso, ¿vale? El centuario de monstruos es un territorio alejado de cualquier otra civilización humana. Si bien los monstruos salvajes son peligrosos para los humanos, los monstruos criados por ellos son leales a sus amos. La mayoría de gente del santuario de monstruos vive en el bastión de criadores. Muchos de sus habitantes aprenden a criar y entrenar monstruos. Se hacen llamar criadores de monstruos. Elige el familiar de tu linaje. Espectrolobo. Ataques de agua y viento. Tiene un... Este es como el equilibrado, ¿no? Entre daño, magia, defensa, salud, maná. Maná. Ah, este también es equilibrado. Espectro león. Espectro águila. Todos empiezan por espectro. ¿Por qué? Fuego tierra, tierra agua. A ver, yo en Pokémon era muy de agua, ¿vale? Muy de Squirtle. Squirtle, Squirtle. Siempre ha sido muy de Squirtle. Así que posiblemente me lleve el espectro lobo. Vámonos. ¿Elegir el espectro lobo? Sí. Esos que son mis rivales, ¿no? Entre los criadores de monstruos más prestigiosos destacan cuatro estirpes ancestrales vinculadas a la historia del santuario de monstruos. Cada uno de esos linajes recibe el apoyo de un familiar espectral. Esos familiares son protectores inmortales de cada familia y han ido pasando de un criador a otro. Jerry acaba de empezar a formarse como criadora de monstruos, como sus antepasados. ¡Qué bonito el que he elegido! Al igual que sucede con todos los criadores de monstruos, su viaje comienza en el sendero del criador. Espectro lobo es el nombre que recibe el familiar de su linaje. ¿Puedo cambiarlo? Pon un nombre a tu familiar. Gracias, coño. Lobo, no. Voy a poner Leska, que es como se llama mi perra. Que se parece, de hecho. ¿Pastor alemán? Los monstruos son criaturas salvajes. Solo te ayudo por el vínculo que comparto con tu familia. La mayoría de monstruos no están tan dispuestos a ayudarte como yo. Siempre es mejor que crías a tus propios monstruos. De esa manera crecerán contigo, igual que yo, y lucharán para ti. La mejor manera de ganarte la lealtad de un monstruo es haciendo que nazca de un huevo. Aunque claro, tendrás que luchar para conseguir huevos de monstruos. Mira ese blob de allí. Un slime de toda la vida, ¿no? Acércate para iniciar un combate. Veremos si estás a la altura de tus ancestros. Ahí va, ahí va. ¿Qué acabas de hacer? Ah, él ataca por mí, ¿no? Vale, un momento, un momento, un momento. Leska, nivel 1. 52 ataques, no sé cuánto. Puedo equiparle cosas. Palo de madera. Tiene un palo de madera. Habilidades. Tiene ramas de habilidad, tú. Oceólica. Ya has aprendido esto. Vale. Elegir monstruos y empezar combate. Ya está. Garras, granizo, oceólica. Ah, mira, te marca el daño que le vas a infligir. O sea, garras hace menos daño que oceólica. Pero oceólica es fuerte contra ello, ¿no? Pon un símbolo de hacia arriba. ¿Hacia arriba es que le hago más daño o es que es más fuerte contra esto? Y esto lo defiende. Ah, vale. Granizo es que es débil contra esto. O sea, fuerte, perdón. Oceólica. A ver. Vale, arriba significa débil. Débil al viento, ¿no? Y es resistente al agua. Vale. Oceólica. Qué chulada, tío. Turno enemigo. Rayo arcano. Hostia, me ha calentado, ¿no? Voy a meterlo con el mordisco a ver qué tal. Hostia, hostia, hostia. Lo que me mete. Lo he reventado. Victoria. Disfruta enemiga, contención sencilla, deturación, tres turnos. Vitalidad, ejecución, total. Probabilidad de botines especiales, 40%. Beneficación de oro, 120. ¿He conseguido 140 de algo? Aquí tienes, un huevo de blob. Ahora tienes que incubarlo. Abre el menú inventario y intenta hacerlo. Huevo de blob. Se consume para que ganas con un monstruo. Recibirás un blob. Logro es bloqueado. Tu nuevo mejor amigo. Bueno, el slime, ¿no? Suena mejor. Más que blob. Vale, tengo un slime y tengo a Leska. ¿Qué tiene el slime? Tiene el rayo arcano. Y tenía la curación. Ah, pero también tiene rayo de burbujas, loco. Ah, este. Rayo de burbujas. No quedan puntos. Monstruopedia. Hablar. ¿De qué te gustaría hablar? Sendero el criador. Sigamos por el sendero el criador hasta el viejo Buran. ¿Has conseguido incubar tu primer monstruo? Ahora es débil, por lo que tendrás que entrenarlo. Además, no te queda mucho para aprender. Ese blob y tú os parecís bastante. Sigamos por el camino del sendero. Bueno, perdón. El sendero del criadero. No sé por qué he dicho camino. Nos llevará hasta el viejo Buran, un viejo amigo mío. Es un profesor paciente con todos los jóvenes criadores que buscan orientación. Te recomiendo que lo escuches atentamente. Vámonos. Lo que es atacar aquí, ¿pa' qué vale? ¿Sabes? No vale de nada, ¿no? Empezar el combate. Vale, ahora tengo yo dos monstruos con los que puedo atacar. Rayo Arcano hace súper poco, ¿no? Cura el objetivo por cuatro más... No sé cuánto vale. Rayo Arcano. Vale, he de decir que los combates son un poquito lentos. Pero bueno, no importa. ¿Se podrán acelerar de alguna forma? Podría haber un botón para acelerar. Estaría bien. ¿Por qué atacan solo a Blob, tío? Escucha, el slime este mete que flipas, ¿eh? Me gusta muchísimo que haya utilizado el concepto Metroidvania. Porque si os fijáis... O sea, este combate podría ser en tiempo real. Pero han decidido hacerlo así para acercarse un poquito más a lo que es... La experiencia más real, ¿no? De... De entrenar monstruos. ¡Oh! Esos críticos. Anillo vital. Salud más 160. Mini poción. Obtenerás una evaluación de 1 a 5 estrellas en función de la efectividad de tu estrategia de combate. Al obtener una evaluación más alta, aumentan las posibilidades de conseguir mejores botines, como los huevos de monstruos especiales. ¡Wow! Vale, ¿qué puedo equipar a este? Le da un montón de vida. Ese anillo será especial, ¿no? ¿Esto qué es? Joven criador. Este es el comienzo del sendero del criador. Pues todo hombre, bestia y santuario tiene un comienzo. Nice. ¡Ahí va! No le vi a este. Vamos a pelear. Por lo que veo, después de cada combate... Es débil el agua este. Después de cada combate, hay... ¡Lo diré, coño! Se regeneran la vida. ¡Lo han choteado! Te regeneran vida y maná. ¿Es fuerte a esto? No. Bueno, es el único ataque que hay, así que... mételo con las garras. Es fuerte el bulbo este. Pero no eres más fuerte que yo. ¡Let's go! ¡Victoria! Huevo de Rocky. Mini antídoto. ¡Toma! Un punto de habilidad. Tus monstruos subían de nivel conforme vayan ganando experiencia en combates. Esto les permitirá desarrollar nuevas habilidades. Puedes echarle un vistazo al menú del árbol de habilidad. A ver. Tengo un punto de habilidad. ¿Qué le puedo dar a esto? Ah, de nivel 2. O le podría dar llama espectral. Es daño neutro. Daño mágico neutro. Esto es de viento. Ataque extra. Mejora en uno el valor de ataque. Aumentan 6 el atributo de ataque. Recuperar 5 de maná. Recibir curaciones. ¡Qué guay, tío! Voy a darle la otra habilidad. Tengo un Rocky. Un poquito feo, ¿no? Eh... Ah, Rocky. No se me ocurre nada mejor. ¡Era de nivel 2! Ah, por eso era tan fuerte, ¿no? Porque era de nivel 2 el bobo este. Vale. Espora. Mágico de tierra. Aplica debilidad. Eliminó una desventaja. Hostia, pues tiene muchísima profundidad las habilidades, ¿no? Espérate. Ahí está. Quería explorar ese cuadradito de arriba. Aquí tenemos mapa. Vale. ¡Sestus! ¡Es un arma! Él tiene un palo. Más 5 de ataque. Más 5 de magia. Más 15 de defensa. Y más 7% de reducción de daño. Se lo da toda lesca, ¿no? Que es la... La buena. Eh, ¿tú quién eres? Hola, compi. Apenas estás dando tus primeros pasos como criador de monstruos, ¿verdad? ¿Ya has encontrado que iba para tus monstruos? Será más fuerte si los equipas. No me digas, crack. Kunai. Coño. Daño y magia. Otro cofre ahí arriba, pero no puedo llegar a ese. Igual me hace falta alguna habilidad, ¿sabes? En plan, volar, planear o algo así para cogerlo. Hola, colega, creador. ¿Sabías que cada uno de tus monstruos tiene una actitud especial? Algunas pueden servirte para deshacerte de ciertos obstáculos. Además, podrías encontrarte muros destructibles como el que tengo detrás. Ven, intenta destruirlo con alguna de las actitudes de tus monstruos. Usar actitud de monstruo. ¡Ah, coño! De la madre. Un niño vital. Y qué sé yo que... ¿Cómo sabía yo que eso era destruible? O sea, no tenía muchos símbolos o signos de que era destruible. Burbujitas. ¿Puedo verlo? Ah, activa orbes de agua. Genera una roca obstaculizadora. Activa los interruptores del suelo. A ver. Puedo subirme encima, ¿no? Uf, no llego, ¿eh? ¡Así que llego! Soy un pro. Cuero. Esto le da defensa y más vida. Y reducción de daño. Me les cava a tu pepina ya, ¿no? Mola, tío. Es muy fluido todo, ¿eh? Muy fluido y muy rápido. Empezar combate. Elegir monstruos. Yema espectral. Solo tiré al pollete, ¿eh? ¡Guau! Quita un montón. ¿Pero siempre taco yo primero? Se parece que siempre taco yo primero. ¿Evolucionarán los monstruos? Oye, 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 oye. ¡Respétalo, pobrecito! No son fuertes a eso. ¡Toma! ¡Vaya crítico te has comido! Hojas cortantes. Espora. Voy a parar las hojas estas. Y que cada ataque tenga su animación. ¡Qué pasada, coño! Oye, pobrecito, loco. Cada ataque tiene su animación particular, tío. ¡Qué increíble! A ver, la espora, ¿cómo es? Ahí le aplica debilidad. ¡Pluma! Es un accesorio. Aumenta la probabilidad de crítico de la animación de maná. Se lo va a poner a él todo, ¿sabes? Pluma. Vale, lluvia ácida. Aplica antiarmadura. ¿Y lo otro qué es? Disparo de lodo. Aplica veneno. Vale. ¡Qué chulada de juego, tío! Durante siglos la humanidad prosperó. Ciudades y naciones construyó. Se conectaron con tierra y esmero. Y más tarde con vapor y acero. Ha obtenido brazalete. ¡Eh! ¿Qué es eso? Más defensa. Resenación de maná. Voy a ponerle esto a él. Al slime. Que le están focuseando al pobre. Vale. ¿Cómo sé yo qué muro es construible y cuál no, tío? O sea, construible, perdón. Destruible. ¿Sabes? Es que no lo sé. Guantelete. Bueno, basta, ¿no? Deja de... No paran de darme cosas. Defensa, crítico... Este es el camino hacia el bastión de criadores. Primero deberíamos continuar por el sendero del criador y visitar al viejo Buran. Por lo que tú me digas, crack. Dos de cobre. Material de mejora común de nivel 1. No llego aquí, ¿no? Solo puedo poner una. Nada. Qué chula de juego, tío. Me está gustando muchísimo. A pelear. Empecé al combate. Ah, vale. Dependiendo de la forma en la que los ordene. Ah, bueno. Da igual, ¿no? Iba a decir que dependiendo de la forma en la que los ordene. Algún ataque primero u otro. Wow. Pobrecito, vaya paliza. Poderío. Uh, aumenta el ataque, ¿no? Paliza. Te calmas, ¿eh? Estaba envenenado. Leska, metí unas hostias. ¿Y si se me agota el maná, qué pasa? Nice. Por ahora es fácil, ¿eh? Gema roja. Vale, mejora. Y un baero. Me han dado un baero. A ver. Me han dado un baero. Un pollete, loco. Baero suena muy feo, ¿no? Suena súper feo, tío. Pidgey. ¿Qué habilidades tiene? Darle esto. La paliza y el poderío. Para aumentar el daño de los compañeros, ¿no? Vale. La humanidad... La humanidad ya podía adivinar lo que ya hacía en la naturaleza. Pero sentía un afán de riqueza los codiciosos reyes del lugar. Uy, que... Espérate un momento. ¡Vámonos! Tiara, defensa y maná. Ah, voy a poner a este. Ah, ¿y el Pidgey qué hace? Hace levitar al jugador. ¡Oh, ma! Un momento. Ah, no, pero si lo de arriba ya lo cogí. Esto está genial, ¿eh? ¿Y el Pidgey no gana experiencia si no le saco? Puñetazos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! Garras. Molaría que hubiese un botón de acelerar el combate. A lo Steam War. Ver ventaja. Se recibe un 20% menos de daño. Ah, vale. La ventaja que tienen ellos, ¿no? Reciben menos daño. Qué cerdos. Tenía uno que eliminaba desventajas, pero... No la tengo subida. Vale, con el granizo le mato porque es débil. Toma, evita esto, bobo. Rayo arcano. Vale, rayo arcano. No tengo mana ya. El monstruo inflige un 20% menos de daño. Debilidad. Ah, vale. Eso es para poder ver que es cada cosa. ¿Por qué no puedo hacerlo? Ah, no le queda mana. Ah, qué fuerte. Es débil al fuego. Bueno, pues ya va a espectral. Ah, regenerar un poquito de... De eso cada turno, ¿eh? Necesito la habilidad que le quita... Ventajas, ¿eh? Porque no le mato, ¿eh? Vale, por fin, coño. Lo que aguanta. ¡Makmoruga! Tenemos un macmoruga. Macmoruga está guapo, suena bien. Dos puntos de habilidad. Era level 3 el cabronazo, ¿eh? Vale, hay que darle primero todas las habilidades, ¿vale? Y luego ya mejoramos, por ejemplo... Fuego. O puedes darle uno más de magia... Oh, combustión. Cada impacto tiene 10% de probabilidad de aplicar quemadura. Todos los monstruos del grupo inflexen 5% más de daño. ¡Qué pasada, ¿no? Esto era... Eliminó la desventaja. Vale, esto. Y contigo. Recuperar 5 manadas, recibir curaciones. Aumentar ataque un 10% de la magia de este monstruo y la magia un 10% de su ataque. Cada impacto tiene 10% de probabilidad de aplicar frío. Recuperar un 15% del daño infligido a enemigos. Aplica gloria a todo el grupo. Vámonos. ¡Qué guapo, tío! Grupo. Creo por la macmoruga, ¿eh? Ah, ya tiene el palo, ya. ¡Qué guapada, ¿no? De juego. Orbe. Lucero del alba. Pero bueno, tío. Me dan unas cosas. Lucero del alba. Hasta me quita magia, ¿eh? Pero me da físico. Y el orbe... Mucha magia, ¿eh? No cojo. Ahora. Eh... Así mismo. Ignición. Vale, este es débil, ¿no? A probarlo. ¡Quemadura! ¡Pum! Puñetazos, ascortantes, espora... Yo que sé, mete un puñetazo a este. Ilesca... ¡Gloria! A ver... ¡Vámonos! Joder, lo que mete, ¿no? Barrera. Barrera ventaja a todo el equipo. Qué guapo, ¿sabes? Gloria y barrera tienen mis compañeros. Hojas cortantes. ¿Puedo matar a uno? No, no. Ninguno. Bueno, puede ser oceólica aquí. Dios, qué paliza te ha dado. Lo que veo es que la mayoría de ataques, o prácticamente todos, son... O sea, son varios ataques consecutivos. Toma, quemadura, bobo. Uno menos. Marcada, ¿no? Hostia, es débil porque hace fuego, claro. ¡Siente pico! ¿Por qué la... ¿Por qué la quito tanto? Otro blob, mini poción, algodón. ¡Slime! ¿Qué tienes? Espérate, dale esto. Creo que es importante sacarle todas las habilidades primero, ¿eh? A los personajes. La humanidad del abismo cayó. Ah, no. La humanidad del abismo cayó. Con asesinatos y violencia. Y la infructuosa experiencia con un alto precio se saldó. Está muy bien traducido el juego, ¿eh? Está muy bien traducido, tío. Hostias, ¿qué está pasando? Hola, joven criador de monstruos. Es tu primera vez en el centro del criador, ¿verdad? Esto es una piedra de teletransporte. Puedes usarla para viajar rápidamente a otros teletransportadores que encuentres. ¿Yo? Yo me dedico a buscar tesoros. Me las apaño vendiendo cosas que voy encontrando aquí y allá. ¿Quieres comprar algo? A ver. ¿Y te puedo vender yo a ti? ¿Y? Lágrima de Fénix. Reanima el objetivo, ¿no? Palo de madera, orbe. No voy a venderte nada. El viejo Buran, a ver. El viejo Buran. Lo encontrarás si te diriges hacia el oeste. Vinipoción, lágrima de Fénix. Concha. Defensa más 20. Anígoto, anillo de sustento. Vale. La generación de maná, ¿no? Hola, colega creador. Se ve que puedes elegir qué monstruo te acompaña. Esto te permite hacer uso de las diferentes aptitudes de los monstruos mientras exploras. Vale. Nice. 150 de oro. Gema roja. Me gusta el Pidgey. Anillo de impacto. Daño crítico más 20%. Ojo, ¿eh? Tú ya tienes todo. Hostia, este tío tiene un montón de crítico. Me lo parece a mí. Ah, daño más 70%. Ah, vale. Que no es probabilidad, es daño. Vale. Ey, estos son nuevos. Tienen como una espada, ¿no? Level 3. Son fuertes contra la hoja. No, son débiles a la hoja. Vale, y... Necesito... Voy a quitar a este. No, este, este y este. Pues disparo de lodo. Están guapísimos. Son como sorretes con espada. Hojas cortantes, espora. Toma, debilidad. Tiene de todo el pobrecito. ¡Hala, a tu casa! Uf, lo que pegan. ¡Hostia, lo que pegan estos! Pues lo mismo, disparo de lodo. Veneno. Espora, que aplicamos debilidad. Y garras. Y se muere con el veneno. Perfecto. Disparo de lodo. Espora. Garras. Let's go. Un par de vallitas. Vale, pilla sube de nivel. Nuez. Vale, puedes elegir no pelear también, ¿sabes? Puedes irte. Pasar por encima de ellos a tomar por culo. Anillo crítico. Probabilidad crítico más 10%. Bueno, por Dios. Este... O sea, el que tenga estos dos anillos... O sea, tienen que ir juntos estos dos anillos. Crítico y probabilidad de crítico. Sin codicia ni amargor, al fin los cuatro llegaron. Y oyendo su voz interior, el centro del reino dañaron. Bueno, yo qué sé. Muéstrame un escenario diferente, ¿no? Tanta montaña, coño. Bomba de humo. Para escapar, ¿no? De los... A ver qué hay por aquí. Coño, ¿y estos? Joey se llaman. Vale, son débiles, ¿a qué? Son débiles al fuego. Y... Tengo que elegir a Leska. Y a Rocky. Tiras en el alpidgi mejor, ¿no? ¿Por qué se cura? ¡Joder! ¡Hostias! ¿Qué tienen? Las habilidades activas requieren un 20% menos de maná. Vale. Porque se están curando, tío. Reorganizar, reorganizar. Ah, puedo moverlas, ¿no? Aplicar el fuego a este también. Tengo que intentar matar a uno ya. Vale. ¿Tienen alguna especie de pasiva con la que se curan cada turno? Quemadura para todo el mundo, coño. Está muerto ya. Ese se muere con el veneno. Son fuertes, ¿eh? Los yetis estos. Es que creo que precisamente son esos. Son yetis, ¿no? Nice. Let's go. Buen crítico. ¡Hostias! Me da un wow de Joey. Me van a salir el codón. ¡Tengo un Joey! Let's go. Inventario. Joey no, tío. Me voy a poner yeti. Suena mejor yeti, ¿no? Cuídalo. ¿Qué hay por aquí? Tomo. Tomo. Me da un montón de cosas. Y dos pociones. Vale. Qué guapo, ¿no? El juego este. Y me estoy peleando con todo el mundo. Pero vamos, puedes pasar de ellos, ¿sabes? Tengo bastante explorado ya. Me encanta el pajarito, tío. ¡Vale, Pidgey! Concha. ¡Uh! Ese está muy alto. ¡Hostia! ¡Han decaído! ¿Puedo retirarme? A ver. Ah, tiró bomba de humo y te escapas del combate. Ah, de la herida brotó un río. Cumbre Gelia se alzaron y en paz a su albedrío, mil seres allí habitaron. Cinta. La cinta del Final 7, ¿no? Que te bloquea todos los estados alterados. Ese es el viejo Duran. ¿Y esto qué es? Anda, mi viejo compinche. Hola, Duran. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te traigo una nueva estudiante. Acaba de incubar a sus primeros monstruos. He pensado que podrías darle algunas lecciones. Así que eres el criador espectral nuevo, ¿eh? La gente me llama viejo Buran. Me he instalado al final del sendero el criador para poder enseñar a todos los novatos vuestras nuevas obligaciones como criadores de monstruos de pleno derecho. Pero antes luchemos para ver si te mereces el título. Pues te parto la cara, viejo. ¿Qué tienes? ¿Cincos slimes? ¿Tres slimes de nivel 5? Observa siempre bien a tus enemigos. Hay quien dice que el resultado de un combate se decide antes de empezar. Hombre, evidentemente. Como he criado estos bichos a estos plos yo mismo, son más fuertes que los que has visto hasta el momento. Como ves, su nivel es muy superior. También puedes ver las debilidades y resistencias de tus enemigos. Mis blows son débiles a ataques de viento. Vale, pues voy a elegir a Pidgey. Aunque no tiene mucho equipamiento Pidgey, ¿eh? De hecho, creo que Pidgey no tiene equipamiento de nada. Vamos a poner poderio el equipo. El contador de combos. Tu acción que lleves a campo en combate aumentará el contador de combos en función de la frecuencia con la que hayas agolpeado a tus enemigos. O hayas curado o aplicado una ventaja a tus aliados. Esto aumentará el daño en tus siguientes ataques. El contador de combos se restablece después de cada turno, ¿vale? Por lo tanto, tiene sentido intentar actuar siempre primero con tus monstruos más débiles, defensivos o de apoyo, y usar acciones con un número alto de impactos. Esto aumentará el daño en tus monstruos ofensivos que actúen después. Bueno, pues... ¡Uuuuuh, weeey! Vale. Cuatro. Dos. Claro, eso ha aumentado el combo. Vale. Claro, este mete unas hostias, claro. ¡Eh, eh, eh! ¿De qué vas? Pues tendré que meter paliza, no. Oceólica, ¿no? Tormenta de plumas. ¡Hostia, 30% de combo ha subido eso, eh! Oceólica aquí. Voy a matar a uno. O sea, me da igual. Uno menos. ¡Let's go! Y aquí igual, ¿no? Tormenta de plumas para aumentar el combo. Aunque igual tendré que hacer ese de último. A ver. Se toca mejor con él. Y ahora con él algo oceólica, ¿no? Seré nivel si encuentro lo que tú quieras, pero son malísimos. Los blobs estos. Voy a probar el siguiente turno, dejar la lluvia de cuchillas esa, para de último. 195%. Bueno, ya da un poco igual, ¿no? Ya se acaba el combate ahora. Ah, que te he metido una paliza, viejo. 123. Mamá. Huevo de blob. No está mal. Nada, nada mal. Has recorrido el sendero del criador y has derrotado a mis monstruos. Sin embargo, para convertirte en un criador de monstruos de verdad, tendrás que superar una prueba más. Joven criador, esta próxima prueba será un reto todavía mayor. Deberías prepararte antes. Si tus monstruos tienen puntos de habilidad disponibles, úsalos y hazlo con buen criterio. Yo qué sé, tío. Aura única. Cuando viene vigor, si daño por quemadura, aplica el grupo un escudo equivalente a 4% de salud máxima. Uh, qué guapo esto. Cada impacto 25% de eliminar una ventaja al objetivo. Aumentar la generación de manada un 20%. ¿Tienes algo que sea un aura? No. Voy a mejorar esto a nivel 2. Simbiosis de maná. Maestría híbrida. El ataque un 10% a la magia. Y la magia un 10% al ataque, ¿no? Aplicar frío. Me voy a poner esto. Blob, ¿tienes alguna aura o algo? Voy a poner esto, que esto está guapo. Este le damos todas las habilidades. Vida, defensa. Es que lo que tengo no es una worth, ¿no? Bueno, lucero. Es que no sé si vale la pena quitar magia, claro. Tendría que mirar bien sus habilidades y demás, ¿no? Yo qué sé, la concha. Le ponemos a este. ¿Y lo otro qué era? Cinta, que es vida y tal. Ah, sí. Te la voy a poner. ¿Qué más da? Venga, dale, bobo. ¿Te has preparado o sí? Demuestra ser valiente, pero esta vez no vas a enfrentarte a un monstruo normal. Vale, un golem, ¿no? De piedra. Venga aquí, bobo. Te lo explico. Vaya bicho. Ah, golem de vapor. Los monstruos que son especialmente poderosos se conocen como campeones. Tienen más salud, infligen más daño y pueden actuar varias veces por turno. Tu deber como criador de monstruos es cuidar de ellos. Por lo tanto, es apropiado que tengas que ganar a uno de ellos para convertir en miembro de la orden de los criadores de monstruos. Demuéstrame lo que vales. Vale, el tío es... Débil a viento, ¿no? Vale, necesitamos a Pidgey. Aleska, evidentemente. Y me voy a llevar también a Rocky. No, me voy a llevar a McMoruga porque quiero probar el área. ¡Qué madura, bebé! Vale, gloria al equipo. Tormenta de plumas, ¿no? Bueno, a Bebé oiga puede hacer más daño. Vale. Vestida. Oye, 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 oye. ¿De qué vas? Barrera. Oceólica. No. Tormenta de plumas. Pero ¿por qué va por Leska? Me está enfadando. Un rayo arcano. Va a ser muy poquito el rayo arcano, ¿no? ¿Por qué me metes con las garras? ¿Cómo? Lo que mete. Bueno, tormenta de plumas. Tengo que repetir el mismo patrón siempre cada ataque, ¿eh? Y las garras. Es que mete muchísimo la garra, ¿eh? Vale. Pero los estados alterados son para siempre. O sea, son para todo el combate. Porque lo parece, ¿eh? ¿Qué es escudo? Aplico un escudo a todos, por uno. A ver. Ah, vale, un escudo de... Va, ok, 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 ok. Tengo bastante defensa, ¿eh? La embestida se está rotísima, tío. Escudo. Full support, ¿eh? La garra es lo que más quita, porque si sale crítico le quita muchísimo. ¿Veis esa barrita que está a la izquierda de la roja? Marca el daño posible que le puedes quitar, supongo, si sale crítico. El escudo. Venga, suerte para bajarme el escudo, bebé. Me pongo más escudo. Se acumula el escudo, ¿eh? Igual eso no debería ser así. Muy cheto, ¿eh? Que se acumule el escudo. Muy, muy cheto. Está muerto ya, ¿eh? Y la quemadura afecta todo el combate. Cobre y poción. Enhorabuena, joven. Acá has de dotar tu primer campeón, lo que significa que ya eres aspirante creadora. No tienes que hacer nada más. No obstante, me gustaría que te quedaras un rato y escuches lo que quiero decirte. En el santuario están pasando algunas cosas que me preocupan. Verás, los monstruos no pueden llegar a ser así de poderosos por medios normales, y los campeones no suelen obedecer a los creadores sin permitir que otros monstruos los acompañen. Los campeones son una anomalía que no suele darse en la naturaleza. A este golem lo he mejorado yo para que sea más fuerte. Pero ni siquiera yo podría controlarlo durante periodos más largos, así que lo dejo desactivado la mayor parte del tiempo. Últimamente, los montarases creadores han encontrado una cantidad inusual de campeones en los alrededores del santuario. A menudo recibo cartas por Baero, mensajero de montarases que están atrapados en los confines del santuario luchando contra campeones. Si no fuera por mis huesos desgastados, no me importaría ir, pero por lo menos puedo encargarme de que el sendero del creador sea seguro. He atrapado un campeón en las cuevas de esta zona. Puedes encargarte de él si te sientes capaz de hacerlo. Ha obtenido llave del camino montañoso. Pero antes de que te vayas, quiero darte una lección más. No te preocupes, no tengo ningún otro monstruo con el que debas luchar. Quiero enseñarte cómo alimentar a tus monstruos. Manzanitas. Patata. Cuando alimentas a los monstruos, potencia sus atributos. Es esencial que cuides así de tus monstruos si tienes la intención de entrenarte a más campeones. Enfrentarte, perdón. Pero un monstruo solo se beneficia de los tres últimos alimentos que le das. Y ahora, buena suerte en tus andaduras como creador de monstruos. Muy bien, ahora eres aspirante creadora. Aún así, la única forma de subir de rango es derrotar a más campeones. Y quién sabe, tal vez algún día te ganes el título de maestra creadora. Solo suele haber uno cada dos generaciones. Podemos encargarnos del otro campeón ahora mismo o podemos ver primero la bastión de creadores. Tú eliges. Vale, lo que vamos a elegir es guardar la partida. Y salir, ¿vale? Gente, guapísimo el juego, ¿eh? Hostia, no os prometo que haga serie. Depende de lo que queráis vosotros. Porque tengo ya muchas series abiertas. Pero bueno, me lo podéis decir. Dejadme en los comentarios y apoyad si es así con un buen like, ¿vale? Si veo mucho apoyo en el vídeo, quizás hagamos una serie. Porque pinta muy guay el juego. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, chaito. Chaito.